Bájale, bubón, este es sabroso ¡Falor! ¡Oye, Luri! ¡A la lutería! Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves Porque siempre que llegas traes la lección aprendida Tus palabras son que son la torna y de ti Calculador, interesado, en la fileta que todo el mundo Usted no sabe, usted no debe, porque no puede disfrutar del amor Hay que ser como yo, poeta y poeta Tener sentimiento y además corazón Dos y dos son cuatro, dos y dos son seis Esa es para las directoras y maestras Que no saben multiplicar Tener sentimiento y además corazón Dos y dos son cuatro, dos y dos son seis Calculador, te gusta el dólar Seca en ti listo que todo ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no debe? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, poeta y poeta Tener sentimiento y además corazón Dos y dos son cuatro, dos y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho y dieciséis Dos y dos son cuatro, dos y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho y dieciséis ¡Vamos a vivir!